¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ríctor! ¡Vайкой! ¡Vайcore! ¡Está por derecho! ¡Santral! ¡Santral! ¡Esto es perro derecho! ¡Pero derecho! ¡Central! ¡Abre el vuelo! ¡No hay colables por aquí! ¡Esto es perro derecho! ¡Al colables! ¡Héctor! ¡Culebra uno! ¡Culebra uno! ¡Culebra uno! ¡Culebra uno! ¡Dúrame el vuelo! ¡Sigue! ¡Abre el vuelo! ¡Pero no es carводa! ¡Abre el vuelo! ¡No se deja ríxte! ¡No lo quita la vida! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡No re imaginas! ¡Es fuera! ¡Es fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Avanza! 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 ¡En la central! ¡En la central! ¡Avanza! ¡Avanza!